un atán ganan por poquito de que no soy yo sigue las noticias en la doble doble el mundo de endover ahora cubre a doble doble y son sus joyas y web si doble doble y seguro que todo lo que se respira tanto en el mundo de ufc como doble doble ahora toma un aumento de noticias de importancia y prioridades porque se convierte en un monstruo doble un monstruo doble bajo el doble 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 y ufc dominan la escena de la noticia y las noticias tienen que ver con la reacción al enterarse de lo que tú y yo ya habíamos hablado que nadie se atrevía a comentar y yo lo había hecho que lucha libre online no se mentían ya los cité que decían hasta no bruce puchan dio no visto ha él no contribuye nada creativamente más que solamente decir que buen trabajo lo están haciendo bueno ahora se sabe la verdad tomó el control completo y eso trae sus consecuencias aquí está la noticia fight for select reporta que hay descontento backstage por el regreso de bing's back man hay talentos que pedirán su liberación si éste continúa cargo hay talento hay talento que sí ha tomado mal su regreso a la gente de nuestra industria fanáticos ustedes y nosotros los que estamos activos en mi caso es luchador también creo que desarrollamos una actitud a que de momento esto es nuestro hábito nuestro manera de ser no somos por una temporada sino que el que es fan el que es parte de la industria que es luchador el que es creativo el que narra esto es 24 7 3 6 5 entonces cuando tu mundo cambia y de momento te enteras que bing's ha sido acusado de esto y lo otro y bing's se los talentos también está en ese escándalo también es sacado de allá y ves como stephanie se se va haciendo la co-coo y de momento pues triple h toma el control y como que hay un sentimiento de que oye tienes a triple h tienes entonces a sean michaels en otra parte te enteras del regreso de william regal y parece que en el paraíso todo está súper bien y de momento a tangana se vende w en dover viene y comienzan a hablarse de cosas que antes se mantenían en secreto como que bing's está en control de nuevo y luego nos enteramos de que cody rhodes no iba a ganar el campeonato dice que no esto no tiene que ver con la venta de dolly tiene mucho que ver pues como negociante te guste o no tú no vas al día al día después de resumen ya vas a anunciar que ha sido vendida dolly dolly y que ahora y ver si dolly son una baja bajo lo que es en dover no ibas a tener un campeón y eso aunque le duele será la historia pero ahora después de que estuvo en robo que oficialmente ya le hemos hablado de que está en control en control creativo pues no era raro de esperarse que va a haber gente sacudida ustedes talento que de momento dice no ya nosotros ya queríamos ver hacia dónde llevaba esto triple h que hay un problema grande ya se vendió y como requisito en dover dijo el que se queda como jefe en vez no quiere decir que triple h no esté al frente pero hay vez vez y ha sido vez y ha sido vez y no sé por qué esto extraña de que aquí se anuncia de que si éste continúa el cargo van a pedir su liberación si son casados o casada el esposo después se va a decir están locos si eres una estrella de la empresa y te estás ganando cerca de 4 millones o algunos un millón o según el caso un brock lesner que no sé ahora tiene que pasar de 10 millones al año sin contarlo de arabia saudita no creo que y si eres soltero no creo que tu mamá o tu papá o tu propia gente te va a decir o renuncia y vete a probar suerte mira la calle está dura la calle está durísima y si tienes un lugar donde estás haciendo millones o estás haciendo un buen billete hay que poner todo eso en la balanza hasta qué punto estás dispuesto en estos momentos donde ahora se convierte doble y con un monstruo más fuerte arriesgarlo todo solamente porque no estás contento de que vince tenga control de nuevo mi postura es no tengo problemas que bien se esté en control siempre y cuando las determinaciones y las acciones sean correctas y no de una manera de dictador y que en vez de ayudar de un paso hacia atrás eso sí que no sería bueno y en eso estamos en contra pero ya en todo lo que dijo vince es el jefe ahora es como el equipo completo encuentra un punto medio donde se puede evitar en este nuevo mundo entendiendo de que vince fue el creador de esto y el nuevo comprador en dover dueño de dos monstruos ufc y w dice vince tú eres el jefe fuerte tal situación recuerden nuestro café este es el de chiapas méxico café lucha libre online punto com es donde lo puedes ordenar este y los demás cafés hugo sabinovich tú y yo somos lucha libre online molestia parte nadie lo hace mejor molestia no Gracias.